Curso número 18. Portugués en el negocio agroalimentario y medio ambiente. Bienvenido al proyecto Ruta CC, la ruta hacia la cooperación empresarial y el comercio electrónico. El objetivo del proyecto, como sabes, es ayudar a los emprendedores a crear su empresa, propiciar el encuentro entre ellos y ayudarles a crear sus productos o servicios y venderlos a través de sistemas de comercio electrónico. La formación es un aspecto clave para el éxito del emprendedor y este curso es muestra de ese compromiso por ayudar a los emprendedores en diversas temáticas de su interés. Desde Ruta CC hemos detectado una posible área de generación de autoempleo, relacionada con servicios medioambientales y específicamente con todo lo que tiene que ver con la mejora del medio ambiente, que en el curso que vamos a realizar se denomina Portugués en el negocio agroalimentario y medio ambiente. En cualquier momento podéis parar, reiniciar el audio para poder seguir las diapositivas del curso. La lengua portuguesa es una lengua muy parecida al español o el gallego. Por proximidad es una lengua muy útil, sobre todo para las zonas que hacen frontera con Portugal, como por ejemplo Algarve y para los empresarios que tienen negocios en esa zona. En este curso hemos intentado reflejar toda la información posible para poder tener un nivel básico de portugués. El objetivo principal de este curso es que el alumno tenga unas nociones básicas de portugués, al menos que se va a poder relacionarse en este idioma con personas de habla portuguesa, tanto sea por temas empresariales como personales, es decir, que se pueda defender en este idioma. Los contenidos del curso se distribuyen en seis capítulos. En el primer capítulo veremos el abecedario y los números ordinales y cardinales, así como las características fonológicas. En el segundo capítulo veremos los pronombres personales, posesivos, demostrativos y cómo se utiliza el artículo definido e indefinido y las preposiciones. En el capítulo 3 hablaremos de cómo decir las fechas y las horas. Veremos los días de la semana, los meses y las estaciones. En el capítulo 4 estudiaremos los tiempos verbales. Veremos el presente, las diferentes terminaciones, el pretérito perfecto, el futuro simple y los verbos irregulares. En el capítulo 5 veremos un poco de vocabulario en portugués. En el capítulo 6 hablaremos del portugués aplicado al negocio agroalimentario y medioambiente. Este curso está dirigido a aquellos emprendedores o pequeñas empresas y trabajadores que quieran aprender portugués, ya sea por cercanía, por tener negocios en una zona portuguesa o simplemente para poder entenderlo. Al ser un curso de nivel básico no requiere tener conocimientos previos, aunque si el alumno ya tiene una base, mucho mejor. El alumno adquirirá, entre otras capacidades, los conocimientos básicos de la lengua portuguesa, saber construir frases, podrá establecer una conversación y podrá relacionarse con clientes y proveedores portugueses o de habla portuguesa. En relación con el primer capítulo veremos el abecedario y los números ordinales y cardinales. Primero veremos las características fonológicas de esta lengua, que aunque sea fácil, su fonética es bastante complicada y tiene más acentos que el español. En esta diapositiva también podemos ver en qué países se habla la lengua portuguesa. En el alfabeto portugués existen tres letras que solo se utilizan para palabras de origen extranjero. Los números ordinales y cardinales en portugueses son bastante parecidos al español. En el capítulo 2 veremos los pronombres, los artículos y las preposiciones. En primer lugar veremos los pronombres personales y posesivos. En esta diapositiva hablaremos sobre los pronombres demostrativos. En portugués existen tres maneras de colocar los pronombres. Primero veremos cuándo se utiliza el proclítico. Aquí veremos cuándo se utiliza el enclítico y el mesoclítico. En portugués existen los artículos definidos e indefinidos en masculino, femenino, singular y plural. A continuación vamos a ver las preposiciones. En el capítulo 3 hablaremos de cómo se dicen y escriben las fechas y las horas. En esta diapositiva veremos cómo se pregunta la hora y cómo se responde y los meses del año. En esta diapositiva veremos los días de la semana, las estaciones del año y otras palabras relacionadas con el tiempo. En el capítulo 4 veremos los diferentes tiempos verbales en portugués. En concreto el presente, el pretérito perfecto y el futuro. En portugués existen tres conjugaciones verbales, aunque en portugués abundan los verbos irregulares. El presente en portugués es muy parecido al español, como podéis observar en esta tabla. Aquí vemos la conjugación de los verbos terminados en R del presente. Y de los verbos terminados en IR. En la siguiente tabla podéis observar una lista de algunos de los verbos irregulares. Ahora vamos a ver cómo se conjugan los verbos en pretérito perfecto. En esta tabla veremos algunos verbos acabados en AR. Finalmente vamos a ver cómo se forma el futuro simple. En el capítulo 5 veremos un poco de vocabulario relacionado. Empezaremos aprendiendo los colores y los animales. Continuamos con las partes del cuerpo. Ahora veremos un poco de vocabulario sobre cómo describir el aspecto físico. Ahora aprenderemos vocabulario para describir la personalidad. También vocabulario sobre las partes de una casa y, por ejemplo, objetos de un salón. En la siguiente diapositiva vemos cómo se escriben algunas de las profesiones. En esta diapositiva podéis observar una tabla con vocabulario sobre la familia. En el capítulo 6 hablaremos del portugués aplicado al negocio agroalimentario y medio ambiente. En esta diapositiva podéis ver una guía de conversación muy útil para poder hablar con personas de habla portuguesa. En esta tabla podéis ver algunas preguntas útiles para saber cómo hablar por teléfono. Como en todos los cursos, desde esta página el alumno podrá acceder a los exámenes de autoevaluación. Así como a enlaces de interés en Internet para ampliar su formación en la materia. Nada más. Ahora es momento de aprender más detenidamente en la materia presentada. Por lo que recomendamos al alumno que acceda a la presentación que hemos recorrido someramente. Y que encontrará en la sección de formación en el apartado del curso denominado portugués en el negocio agroalimentario y medio ambiente. Una vez realizado el curso animamos al alumno a visitar otras secciones del proyecto Ruta CC. En especial las secciones de ideas y proyectos de negocio y en las cuales puede participar. Asociarse para construir nuevas oportunidades de empleo. Bienvenido a la ruta hacia la cooperación empresarial y el comercio electrónico. Ruta CC. Comienza el cambio que quieres ver en el mundo. Únete en Ruta CC. Com. Proyecto cofinanciado con fondos FEDER a través del programa Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013.